El Hiram Bingham es un lujoso y exclusivo servicio, todo incluido, en el que vivirá un día completo de experiencias inolvidables. Considerado como uno de los mejores viajes en el año 2008 por la revista Italian Class. La experiencia Hiram Bingham comienza desde el arribo mismo a la estación. Y a lo largo del viaje, el pasajero entrará en contacto con el lujo. El placer, la belleza y la historia. La invitación de la estación con el dancers. La coche de la coche de la coche de la coche de la coche. La coche de la coche de la coche. Y la escena. Y la maravilla de la coche de la coche. Es tan bonito. La construcción de la coche de la coche. Y la guardia de la coche. No hay nada del hecho. This train is certainly a fabulous ride. It reminds me of the blue train that we rode through South Africa from Johannesburg to Cape Town. Viajar en el Hiram Bingham es un lujo que trasciende en el tiempo.